Bueno, tenemos para hacer la papa rösti. La papa rösti es una papa típica de Suiza. Para eso tenemos la papa chaucha cocinada. Perdón, la papa chola cocinada. Tenemos cebolla. Rallamos la papa con un poquito de presión para que haya lonjitas bonitas que se ven. La papa no debería ser demasiado cocinada. Eso. Mezclamos. Y ponemos la cebolla para saltear la cebolla. En un sartén bien caliente. Y ponemos los camarones. Los salteamos. Y se ve inmediatamente el camarón, sino lentamente saltearlo. Ponemos pimiento rojo y pimiento verde. Llevamos un poquito del fuego. Y ponemos vino blanco. Con una gota. Ponemos ají fresco. Y para el sabor típico de Ecuador, ponemos un poquito de cilantro al final. Lo removemos para que todos los camarones tengan este sabor típico. Bueno, ya para completar el plato con el lomo fino, tenemos un lomo fino cortado del corazón del lomo fino de res. Ahora podemos ver la bonita marca del sartén. Una vez que el lomo fino tiene el grado de cocción requerido, lo sacamos del sartén, la mantequilla café de pari como tope en este plato. Y ahora como decoración, tenemos un pequeño tomate sherry, así decorativo para completar el plato. Y tenemos nuestro menú navideño.